Javier Pazquier, presidente de FECODESA, afirma que el problema en el país no es la escasez de frijoles, sino es por la especulación y que la población compró más de la cuenta. En el caso del frijol, la producción que se obtuvo durante todo el año es similar a la de los años anteriores, solamente en la postrera hubo una variación de un 5% que disminuyó la producción, pero esto no es significativo porque el país en los últimos 10, 12 años ha duplicado la producción de granos básicos y la población no se ha duplicado en ese periodo. Entonces, quiere decir que tenemos suficiente producción para abastecer el mercado interno y para exportar. Entonces, el problema actualmente no es de escasez del producto, el problema es de especulación. Hay que recordar que aquí nosotros estamos en una economía de libre mercado, entonces todo mundo puede comprar y puede vender al precio que desea. Claro, eso habrá que ver porque el frijol es un producto sensible para el consumo nacional, aquí puede quedar libre la venta de cualquier producto, pero por ejemplo, las medicinas se controlan porque es algo sensible para el consumo nacional. Entonces, igual pues el frijol, que es un producto sensible, pues no debería tener ese precio que actualmente tiene. Hay gente que dice que el gobierno tiene que intervenir, nosotros nuestra propuesta es que nos organicemos los productores con los grandes exportadores y procesadores y nos pongamos de acuerdo con el precio. Eso pasa en el arroz, eso pasa en el sorgo rojo, en el caso del maíz, pues ya son empresas que lo procesan. Entonces, esa es la forma de encontrarle solución al problema. Ahorita, este incremento del precio del frijol se debe a un problema de especulación. Toda la familia han comprado más frijol del que acostumbran a comprar. Los comerciantes tienen frijol y lo van sacando poco a poco. Y estamos en el periodo durante siempre que el frijol aumenta de precio. Pasquier afirma que esperan buenos resultados en la cosecha de primera. Esperamos que la producción sea la normal para este ciclo de primera. En el caso de frijol, se están sembrando alrededor de 100.000 manzanas de frijol. Noticias 12, Darlen Tellez.